El SENA puso al descubierto la existencia de páginas y enlaces en la web donde se ofrecen capacitaciones y becas de programas que no hacen parte de la institución. Hay una campaña desde la Dirección General para alertar a la comunidad sobre perfiles falsos. Están utilizando la imagen del SENA donde ofrecen becas, ofrecen cupos, ofrecen programas de formación en los cuales todavía ni siquiera hemos sacado al público. Según el funcionario de estas páginas lo único que buscan es que sean vistas y obtener ganancias por la visualización, hecho que afecta a miles de personas que creen que pueden obtener una beca o un cupo para formarse. Recordarles que la entidad hace cuatro ofertas al año de las cuales se hace público, se hace a través de las páginas oficiales de la entidad, de las cuales se distingue por su logo naranja, igualmente la verificación azul que se da cuando estas páginas son ciertas. Lo más importante acá es que no nos dejemos manipular por estas páginas en las cuales lo único que quieren es un beneficio personal, un beneficio económico para estas personas. Arisa Arisa indicó que por ahora existe solo inscripción a cursos de formación complementaria y a finales de febrero se abrirán las inscripciones para los programas ofrecidos en el SENA.